Juan Miguel Zunzunegui, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar en Monterrey otra vez. Traes tu bufandita, entonces no tienes frío. Pues sí, es que es la primera vez que me toca este clima llegando a la Feria de Libros, siempre me había tocado bastante más caluroso. Y no has venido en agosto ni en julio, que está un poquito peor. Ah, no, afortunadamente. Tenemos un clima maravilloso y una luz también muy bella. Mira, me encanta esto que señalaste hace rato, de que te la pasas construyendo en tu imaginación, haciendo relaciones, asociaciones de memoria, para luego en un tour de force escribir. A ver, ¿así has escrito todos tus libros? Todos. Mira, excepto el primer libro, El Misterio del Águila, y eso es porque uno como escritor tiene que descubrir cuál es su propio proceso creativo. Cuando El Misterio del Águila yo asumía, nunca había escrito una novela, ¿no? Entonces yo decía, no, pues segura que ser disciplinado y hacer una estructura. Entonces, sí, ese fue el que fue un poquito más con disciplina y estructura. A partir de ahí, yo trataba de escribir con estructura y disciplina, y me la pasaba meses, 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 tratando de hacer un esquema que nunca salía. Y me pasó con el dos y el tres, ¿no? Meses y meses y meses tratando de hacer un esquema que no salía, y de pronto era el, lo tengo que entregar ya dentro de un mes, y entonces me sentaba a escribirlo ya por la prisa. Y al escribir decía, órale, pero si me fluye maravillosamente, y además me fluye estructurado, en orden, hasta que dije, guau, mira, parece que ese es mi don, o sea, así me sale. Y entonces me llevó tiempo, porque igual me sentaba a escribir otro y era, a ver, no, no, haz la estructura. Hasta que tuve que asumir, mira, tu mente no funciona así, mi mente maravillosamente funciona de este otro modo, ¿no? Es decir, tengo la idea, la guardo en algún recoveco de la mente, y a partir de ahí la dejo germinar. Por supuesto, me pongo a ver cosas del tema, leer cosas del tema, documentales sobre el tema, libros, pero no escribo nada, y como que voy dejando que se acumule. Y precisamente luego me voy tres, cuatro semanas a la playa y escribo. Sale, sale todo. Escribo de sol a sol, y sale ordenado. Oye, de las mitologías, fíjate, es que sí tiene que ver, nada más que me estoy brincando la pregunta. Hay que ser obediente con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Así tú, o sea, en esto de los ciclos. Ah, sí, por supuesto. En cuanto a las mitologías, ¿te identificas especialmente con el Olimpo griego? ¿Te gusta la mitología azteca, por ejemplo, los mayas, los bárbaros? ¿Esto tiene de todo o está así como que en el reino de Iskander, de Conan el Bárbaro? Ah, tiene de todo que, por ejemplo, este que está aquí, que se llama Zaratustra, está en un templo con columnas persas. Zaratustra es el profeta del mazdeísmo, la religión de los persas, ¿no? Que no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Pero a lo que voy... Ni con Nietzsche. Sí, tiene mucho que ver con Nietzsche. Nietzsche está en cada página de esta novela, por supuesto. No, es decir, en esta búsqueda espiritual o en esta búsqueda de aventura que tienen que llevar los protagonistas de la novela, pues vaya, Zaratustra de alguna forma les representa el misticismo persa, ¿no? Y luego van a buscar a otra que se llama el Gran Mustafá, que vive en medio del desierto de los dragones de arena. Y ahí me meten una mitología completamente islámica y me voy a un misticismo sufi muy bonito, ¿no? Y luego tienen que buscar a otra que se llama Indra, que vive en lo más alto de la última de las cumbres del reino de los dragones de viento. Si tú vives en el desierto y tu mente con lo que tiene contacto a diario es con dátiles, palmeras, oasis, arena, dunas, pues obviamente tu mitología está llena de eso. Pero si tú vives en el Hindostán, en la India, y lo que tienes diario para alimentar tu mente es selva, tigres, monos, colores, pues tu mitología está llena de eso. Y igual, ¿no? Si tú vives en el Anáhuac, bueno, pues tu mitología está llena de jaguares. O sea, es decir, tu mente usa los elementos de los que dispone. Por eso todas las mitologías parecen tan diferentes, pero en el fondo te cuentan el viaje del héroe. Esta historia donde tú eres el protagonista de toda la aventura y tú eres tú, un ser ordinario que vive en un mundo ordinario, pero que recibes siempre el llamado, el llamado a la aventura. Y te las ingenias para rechazarlo porque aquí estás muy bien. Pero eventualmente algo te empuja al llamado a la aventura y entonces tienes que cruzar el umbral de lo desconocido y comenzar una búsqueda. Y esa búsqueda siempre tiene que ver con algún tipo de elixir. Y en esa búsqueda te encuentras con tus enemigos, con tus aliados, con tus pruebas, te enfrentas a tu lado oscuro, desciendes al inframundo, emerges triunfante del inframundo, obtienes el elixir buscado y entonces emprendes el regreso al mundo ordinario. Y cuando llegas justo al lugar del que partiste, te das cuenta que el mundo no ha cambiado nada, que el mundo es tan ordinario como siempre. Sin embargo, ahora lo ves completamente diferente porque el que se ha transformado eres tú. Tú eres el que pasó de lo ordinario a lo extraordinario. Eso te lo cuentan todas las culturas de la humanidad a través de sus mitologías. Y no deja de ser intrigante, ¿no? Porque todas las culturas, culturas que no tuvieron contacto entre ellas, que no tuvieron influencia entre ellas, y sin embargo, todas se cuentan la misma historia del viaje del héroe. Todas se cuentan la historia del regreso a casa, del despertar, del sueño es una ilusión, el mundo es una ilusión y tienes que despertar de él. Y entonces yo construí una mitología donde te cuento lo mismo. El hombre de cualquier lugar, en cualquier tiempo, está buscando lo mismo. Y entonces este libro también tiene que ver un poco con historia, Juan Miguel. Ah, claro, mira, está lleno de historia. Tu pasión en tus otros libros también está aquí. También está ahí, de hecho, en realidad la historia que está ocurriendo en esta novela es la historia de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Es la actual lucha por el Medio Oriente, pues está ahí de maneras muy simbólicas. Y la búsqueda de paz, que también tiene que haberla, pues evidentemente son los personajes que descubren el... Yo no puedo generar la paz en el mundo, pero sí que puedo generar la paz adentro de mí. La eterna búsqueda humana también. Incluso van a acabar buscando la eternidad, que es otra constante en las mitologías humanas. Y claro, para descubrir que la eternidad no la tienes que encontrar en ningún lado, ya la tienes. Es que el tiempo es una creación de tu mente y que si logras salirte de esa ficción de tu mente, que es el tiempo, vives en la eternidad. Y que en la eternidad todo es una felicidad maravillosa, ¿no? Entonces, sí, claro, el libro está lleno de historia, de historia real, pero de manera simbólica. Y trae mucho de misticismo, de mitologías, de corrientes espirituales, meditativas. O sea, pues trae de todo, ¿no? Y fue para ti un viaje más místico o divertido, aventurero, escribirlo. Mira, fue muy aventurero en el sentido de todos los seres que te tienes que poner a crear y demás, ¿no? Pero no, fue ante todo un viaje místico, espiritual, de autodescubrimiento. Porque, como he comentado antes, yo asumí en algún momento que el escritor no es dueño del proceso creativo. El proceso está ahí funcionando independientemente de ti. Y entonces yo conforme voy escribiendo un libro, me lo estoy contando. O sea, yo no sé lo que voy a escribir, yo no sé qué sigue ni en qué va a acabar. O sea, tengo más o menos la idea ahí general, ¿no? Pero entonces a mí me encanta porque la primera persona que lee el final de mi libro soy yo. O sea, yo de pronto digo, ¡ay, en la madre! Así termina. ¡Qué lindo quedó, ¿no? Entonces soy el primero que se sorprende con eso. Entonces, en este caso fue un viaje de descubrimiento. Mira, el libro te plantea el viaje del héroe, yo hice mi propio viaje del héroe. Te plantea un viaje a tu interior, yo hice mi propio viaje a mi interior, ¿no? Te plantea una búsqueda de paz, cuando yo estoy en mi propia búsqueda de paz. Entonces, pues eso fue la principal aventura. Muy bien, El viajero de los sueños de Juan Miguel Zunzunegui. ¡Felicidades! Muchas gracias. Historia de historias reúne la obra de cuentos de Álvaro Uribe, que hasta el momento son tres volúmenes y algunos huerfanitos que incluiste. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Así dije bien? Sí, sí, sí. Reúne tres volúmenes de cuentos, reúne 41 cuentos en total, 41 textos, que están repartidos en tres volúmenes. El primero de ellos es Topos, que reúne prosas muy breves, algunas apenas narrativas, pero en fin, cabe la definición de cuento, que se publicaron en 80. Luego, El cuento de Nunca Acabar, es el segundo volumen. Este es de 1981, lo publicó la Veracruzana. Y luego el tercero se llama La linterna de los muertos. Y este lo publicó el Fondo de Cultura Económica, primero en 88 y luego una versión corregida y aumentada en 2006. Y luego tres cuentos que estaban huérfanos. La peculiaridad es que estos tres libros son absolutamente inconseguibles. Entonces, no se trata solo de repetir publicaciones que ya andaban por ahí, sino más bien de rescatar estos cuentos que estaban como sepultados, de alguna manera, en la dificultad de conseguir los libros anteriores. Aproveché, desde luego, para darles una peinadita, una acicalada. Y, como decíamos, le puse tres cuentos que tenía yo huérfanos. Desde 88, que se publicó el tercero de estos volúmenes, la primera edición, me pasé a la novela, brinqué, y me dediqué a hacer seis novelas. Entonces, estaba yo como un poco alejado de los cuentos propiamente dichos. Y me da mucho gusto volver ahora, recogerlos y añadir unos cuentos recientes. El último es de 2017. Entonces, hay material realmente muy reciente, apenas un año de escrito. Ayúdame, por favor. Mira, te quiero preguntar algo, a ver si me sale bien. Y ahora que los reencuentras, que los relees, te gustan. O sea, dices, qué bueno que los escribí con tal detenimiento que me enorgullecen aún, aunque hayan pasado 30 años. Bueno, es difícil. Yo, en general, no me releo. Entonces, sí fue una experiencia un poco difícil, rara, insólita para mí, releer todos estos cuentos. Más que, algunos tienen ya casi 40 años, incluso son 40 años de escribir cuentos. Y bueno, yo sí leo entre dos experiencias completamente extremas. La primera es decir, qué barbaridad, qué mal escribía yo, cómo me atrevo a rescatar estos cuentos. La segunda es decir, qué barbaridad, qué mal escribo yo ahora. Qué bien escribía ese joven que yo fui. Yo no sé para qué estoy yo escribiendo si ya había escrito estos cuentos. Bueno, entre estas dos yo traté de situarme en un justo medio y no meterme demasiado con el joven que fui. Aunque ese joven era yo, 40 años son muchos, han pasado muchas cosas en mi vida y en el mundo, como para que yo me sienta autorizado a, de alguna manera, descalificar este joven que lo hizo con mucho entusiasmo y con... Yo estoy seguro de que él hizo lo mejor que podía en ese momento. Entonces, bueno, no sé si se trate de que me guste a mí o no, se trate de que le guste a los lectores. Y está hecho con todo el cariño y todo el cuidado desde el principio. En ese sentido, no ha habido variación. Yo siempre fui muy cuidadoso con lo que estaba haciendo. Y el hecho de que haya 41, solo 41 cuentos en casi 40 años, da la impresión, bueno, o de que soy un flojonazo y no hice nada absolutamente, o de que cuido mucho y voy puliendo mucho lo que escribo, es lo segundo. Me tardo mucho en hacer las cosas desde el principio, desde el primer texto que hice. Entonces, yo creo que sin sentirme como que ya soy Borges y me siento muy satisfecho de lo que hice, sí son cuentos que se dejan leer y que... Incluso yo me sorprendí con algunos de decir, caray, pues la verdad, para cómo ha evolucionado mi propia literatura, no andaba yo tan mal desde el principio. Ya había alguien que tenía las mismas ideas que yo. Sí, bueno, mi primer maestro fue Borges y sigue siendo hasta la fecha. Hasta la fecha, en el cuarto donde escribo, el estudio, vamos a llamarlo pedantemente, hay un mueble que tiene un atril y en el atril hay una fotografía de Borges y yo cuando voy escribiendo, le miro al viejo a ver si... Y como no me dice que no porque está en la fotografía, pues yo sigo adelante, ¿verdad? Él sí, él es mi gran maestro. Luego, desde luego, siguiendo a Borges Cortázar y Bío y Cazares, son la Trinidad de Buenos Aires, esos son mis maestros. Y en México, sin despreciar ni mucho menos, con toda mi admiración por Rulfo, pero yo apenas, apenas sí tengo un texto rulfiano en este libro, que lo hice como ejercicio de a ver qué podía yo sacarle a Juan Rulfo, pero no seguí por ahí, seguí más bien por Arreola, por supuesto. De Arreola fue discípulo, tuve la fortuna de tomar un curso con él en la universidad, un curso de cuento y sobre todo de Tito Monterroso. Yo fui, él se sí discípulo directo en un taller. Entonces, bueno, ese sería como mi universo más cercano en la lengua española. Ahora, si quieres ampliarlo un poco, a través de Borges llegué a Marcel Schwab en francés. Bueno, desde luego, Mopassant no a través de Borges por mi cuenta. Los relatos de los tres cuentos de Flaubert fueron para mí absolutamente formativos. En inglés, Chesterton, Stevenson, serían los autores con los que yo me quedaría. Casi todos ellos, si te fijas, son autores que, aunque unos hayan hecho novelas o no, casi todos son autores que privilegiaron al cuento sobre la novela. Y eso fue mi primera formación. Yo también pensé en un primer momento que lo que yo iba a hacer era cuentos, y de preferencia cuentos de índole fantástica, como los de Borges o los de Cortázar o los de Arreola. ¿Esta novela qué número es tuya? Ya es la novena novela, novena décima novela, sí. ¿Y combinas tu trabajo literario con el de divulgación? Porque tú también eres astrónomo. No, no, yo estudié un poco de química, pero gané la beca de Bellas Artes con Tito Monterroso en el año 74. A los 19 años, a los 20 años la disfruté. Y una gran cosa fue que era en la Capilla Alfonsina. Cuando todavía la biblioteca completa de Alfonso Reyes estaba en la Ciudad de México, entonces fue una maravilla. La Tiquis Reyes, Alicia Reyes, su nieta, era quien nos apapachaba, nos daba un cafecito, unas galletitas. Vi los libros de don Alfonso ahí. Luego hice una cosa muy padre, el Fondo de Cultura Económica me pidió años después que un texto, una joya que escribió don Alfonso Reyes sobre Einstein, que la rescatara y le escribieron un prólogo. Entonces, eso hice y está en la colección Tezontle. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, que me interesan mucho. Las ideas científicas, la imaginación científica es muy importante, vale mucho la pena recuperarla para la literatura. Es decir, a mí me interesa, más que la divulgación de la ciencia, la comprensión pública de la ciencia. Hay un compromiso social, político, digamos, de que la gente debe saber más sobre estos temas, pero a través de una buena historia. Si es un libro de divulgación, más que hacer un libro de divulgación, hago un ensayo con tema, un ensayo literario con tema, ya sea el átomo, ya sea las galaxias. Y varias de mis novelas tienen esos temas. Por ejemplo, tengo una novela que fue muy elogiada por el suplemento El Ángel del periódico Reforma, como la mejor novela del año 2000, que se llama Lengua de Pájaros, publicada por Editorial Era, donde predigo la existencia de las redes sociales. Varios años antes de que existiera el Facebook y el Twitter y todo eso, ahí hay unos personajes que en una novela fantástica como de ciencia ficción se van a través de una especie de Facebook y se fugan a otra realidad. Y sucede en un futuro improbable. Creo que la imaginación, la ciencia ficción y la ficción científica, que es más este tipo de novelas, más realistas, pero que tiene que ver un poco con la ciencia, pues tienen mucho que decir todavía. Vaya que sí, y vaya que nos haces falta. Carlos Chimal, muchas gracias. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho, buenos días. Muchas gracias. Platícame un poco de qué se trata tu primer libro, Álvaro. Bueno, el primero, Topos, es un libro muy breve, que se publicó como plaqueta, debía ser un libro muy breve. Y lo que yo hice fue una serie de ejercicios, se llama Topos porque están basados en un escritor alemán que se llama Gunther Eich, que muy poca gente conoce. Yo tuve la fortuna de conocerlo porque un amigo mío es germanófilo y me enseñó, me tradujo los textos de este Gunther Eich. Y Topos no es lo que uno creería, no se refiere al lugar, el Topos, en el sentido griego, sino Topos son los animales. Entonces, estos textos quieren ser qué le pasa al Topo, que es un animal segatón, en el momento en que sale a la superficie, ese momento de deslumbramiento. Estos son 15 textos de un deslumbramiento con el arte de la prosa. Lo que estoy haciendo son ejercicios para saber hasta dónde puedo llegar yo, por dónde puedo llevar yo a la prosa. Hay unos que son más narrativos, hay otros que son más reflexivos. Me han dicho que hay algunos que son poemas en prosa. Yo no sé, yo no soy poeta, pero agradezco a quien quiera pensarlos así. Son textos en los que, digamos que el cuento son aproximaciones, todavía no son cuentos en sí, sino que es el camino que me llevó al cuento. Este es el primer libro. El segundo, el cuento de Nunca Acabar, desde el título ya se admite como un ejercicio de hacer cuentos. Ahí son más de 20 textos, como 20 textos. También son breves, los primeros son brevísimos, los primeros no ocupan ni siquiera, muchas veces es un solo párrafo. Estos ya no, estos ya ocupan de una, 10 páginas quizá. Y en ellos ya hay un desarrollo propiamente cuentístico. Hay personajes, hay, sobre todo hay situaciones y desenlaces sorpresivos. Todos ellos comparten el desenlace sorpresivo y muchas veces fantástico. Muchas veces hay un elemento sobrenatural que se insinúa o que de plano se declara en el cuento. Y el tercer libro ya son libros, ya son cuentos fantásticos, hechos y derechos. Son cada vez más largos. Ahora que yo los releí como si fuera otra persona, me doy cuenta que en ese tercer libro ya asoma el novelista que yo iba a ser después. Mis cuentos se van haciendo más complejos en el sentido de que hay más personajes, la circunstancia, la trama es más compleja e incluso son más extensos. Llega a haber alguno de casi 40 páginas que bueno, habrá quien lo describa como una novela compacta. A mí no me molestaría que se viera así. Pero ya se ve claramente que hay el ímpetu para hacer narraciones más largas. Y esta sería la historia. Y los últimos, los tres huérfanos, curiosamente como que retoman de las tres. Hay uno que se parece a los del primero, otro que se parece a los del segundo y otro que se parece a los del tercero y no fue deliberado. Nunca, es muy difícil hablar de evolución para un escritor. Creo que es más fácil hablar de involución. La gente que acaba escribiendo peor de lo que escribía. Pero en todo caso, la exploración de un género como el cuento no evolucionas. Nunca te sales de los elementos esenciales que tiene que tener el cuento. Entre ellos, la brevedad, la sorpresa del desenlace, la economía de palabras, la economía de personajes. Están presentes en todos los textos, todos los 41 textos de este libro. Un tour de force, ¿verdad? Como los grandes nombres que mencionaste. Fíjate que el año pasado, en la feria, le pregunté a varios escritores jóvenes una idea muy mía. Qué bueno que a ti te la puedo hacer, que estamos más cerca en la edad. El lector más joven, los lectores jóvenes, que no tuvieron a Borges, a Cortázar, a Rulfo, a Riola, en la prepa, a fuerza como nosotros, son menos exigentes. Las exigencias de los cuentistas nuevos, de la literatura más nueva, ¿te parece que andan por caminos diferentes, pero igual de exigentes que los que leímos al boom latinoamericano? Sí, yo creo que sí, porque de todos modos, muchos de ellos, para empezar, sí, pueden no haber leído a Borges en la escuela, como nosotros nos lo pusieron, pero luego, necesariamente, si estás en el arte del cuento, tarde o temprano vas a llegar a Borges y a Cortázar, aunque sea como curiosidad arqueológica, pero vas a pasar por ahí. Y luego, de todos modos, aunque ellos no lo sepan, lo están leyendo en autores como yo, o más jóvenes que yo, que sí leímos a Borges y que de alguna manera absorbimos. Yo creo que sí hay una continuidad, no creo que haya menor exigencia, sobre todo no creo, es difícil hablar por los lectores, porque los lectores, su número es infinito y lectores potenciales somos todos. Es más fácil hablar de autores y no creo que los autores hayan perdido exigencia, no es que vi rigor, para nada. Yo creo que cualquiera que se aventure en el cuento sabe que hay que ser cuidadosísimo, porque en el cuento los defectos se notan muchísimo. Una novela con defectos, el Quijote tiene defectos, pues, para acabar pronto. Las novelas casi, casi exigen los defectos, tienen que ser un poquito imperfectas para que tú puedas manejar un libro así. En cambio, un cuento no, un cuento es muy difícil aceptar eso y cualquiera que se lance a escribir un cuento influido por quien sea, lo va a hacer con ese temor de que es obvio, cada vez que metes la pata se nota muchísimo. Muy bien. Historia de historias, la narrativa completa de Álvaro Uribe, un libro bellísimo de Malpaso, donde quiera usted lo encuentra. Muchísimas gracias y felicidad. Gracias a ti. Mira, hay varios de Pablo Coelho. ¿Tú te llamas? Valeria. Hola, Valeria. ¿Vienes sola? No, con mi mamá. Ahí está. Sí. ¿Y todos son tuyos? Sí, bueno, ahorita he cambiado el de Pablo Coelho y el de Aristóteles. Estos dos me llegaron nuevos. Este, lo cambiaste por otro. O sea, este me lo dieron y cambié otro. Pues este ya no lo dejes aquí, este te lo vas a llevar. No, sí, nada más lo tengo aquí para que se vea bien. Si te lo piden, vas a decir sí, también te lo cambio. Pues sí, porque ando buscando poesía. ¿Poesía? Sí. Algo de Mario Benedetti. Ah, muy bien. Oye, qué padre. Bueno, pues ya se acabó taller abierto. Cuando no haya feria del libro, siempre puede usted acercarse ahí a la librería Cerda, ¿verdad? Hay Guerrero y Washington, hay muchos libros usados. Qué buen ejercicio, ¿verdad, señora? Qué padre que la gente se intercambie libros. Sí, eso es algo muy bonito porque vemos otras lecturas y ya la cambiamos por los que ya leímos, ¿verdad? Y un libro fácil aguanta unos tres lectores de perdido. Sí, claro que sí. Los libros siempre se deben de cuidar muy bien. ¿Y dónde más hay intercambio de libros normalmente? Sinceramente, solo conozco aquí, la verdad. ¿Tú sabes? Mande. ¿Dónde más se intercambian libros? No, en las librerías a veces se hace también, pero es muy raro los casos. Ok, bueno, ya nos fuimos. Vivan los libros de ese tiempo para escribir, para escribir, para leer. Y si puede escribir un libro, mejor. Luego da autógrafos aquí, se hace famoso. Y lo invitan a otras ferias. Adiós, mi compadre Hernán Rojas, un héroe que anduvo aquí toda la feria, todos los días. Necesita un buen masaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!